Nerón, tal vez el emperador romano más infame de toda la historia. Su nombre sin duda es sinónimo de demencia política y también de exceso en el uso del poder. La historia del imperio romano hasta la llegada de Nerón había sido una mezcla de turbulencia política y de estabilidad, casi a partes iguales. Pero hay algo que Nerón quiebra, algo que se rompe por completo, que es la confianza del pueblo romano en la familia imperial. Hasta Nerón habían gobernado en Roma solo los Julio Claudios, o sea, Octavio Augusto y todos sus descendientes adoptivos o naturales. Es probablemente el nombre de Octavio el que había hecho que los romanos toleraran los años del terror de Tiberio. Y eran posiblemente también el nombre y el recuerdo de Octavio los que habían producido que después del punto de inflexión de Calígula, Roma no se hubiese levantado instantáneamente contra su emperador. Los romanos sabían que más allá de lo malos que podiesen ser sus emperadores, estaban ahí porque eran descendientes del gran fundador del imperio. Y esta fe del pueblo romano parecía haber sido recompensada con la figura de Claudio, que había traído una nueva paz y estabilidad al imperio. Y después de ese breve periodo de estabilidad en el que parecía que Roma iba a volver a ser la potencia que había sido en el gobierno de Octavio, Claudio es asesinado y asciende al trono Nerón, el protagonista de nuestro capítulo de hoy. ¿Quién va a dinamitar la confianza de Roma en su familia? La cuestión es, ¿es merecida esta fama de Nerón? Voy a dejar que ustedes lo decidan. Empecemos con el capítulo. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja. Un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Nerón nace el 15 de diciembre del año 37, con el nombre de Lucio Domicio Enovarbo. Era hijo de Neo Domicio Enovarbo y de Agripina, hermana de Calígula. Lo que lo convertía en uno más de los tantos descendientes tanto de Octavio como de Marco Antonio. Básicamente un miembro de la dinastía Julio-Claudia. Sin embargo, Nerón estaba lejos de la posibilidad de gobernar, porque en última instancia no era descendiente directo por línea paterna de ningún emperador. De todas maneras, Nerón estaba en cierta posición de importancia. Para empezar, su madre era hermana del emperador Calígula, pero también su padre había estado en los primeros planos de la política romana desde tiempos de Tiberio. De hecho, Tiberio persigue al padre de Nerón y solo se salva porque Tiberio termina falleciendo. Y después, ya con el gobierno de Calígula, el padre de Nerón se transforma en parte de la guardia personal del emperador. El tema es que Neo Domicio Enovarbo muere en el año 40, cuando Nerón solamente tenía dos años. Y entonces el joven Nerón queda a cargo de su madre. Ahora bien, Agrippina finalmente se casa con el emperador Claudio, que era su tío, y logra que designe a Nerón como heredero del imperio. El tema es que Nerón no había sido educado para el cargo, y esto iba a traer más de un problema en el futuro. Sin embargo, por ahora la decisión parecía correcta, y para cimentarla, también Claudio dispone que Nerón se case con su hija, llamada Claudia Octavia. Por ahora, todo parecía ir muy bien. El problema es que, al poco tiempo, Claudio, el emperador, y Agrippina se empiezan a llevar muy, muy mal. Y Claudio empieza a pensar en favorecer a su propio hijo natural, británico, como heredero del trono. Y Agrippina, viendo esto como una amenaza para su hijo, decide actuar, y envenena al emperador, antes de que pudiese disponer cualquier cambio de herencia. Y entonces Nerón, en el año 54, contando con solamente 16 años, asciende al trono imperial. El problema es que, como les había comentado, Nerón no había sido educado para gobernar, y encima era muy joven. Entonces, para llevar a cabo un gobierno efectivo, se apoya en sus principales asesores. Por un lado, su tutor, Seneca el joven, el famoso Seneca. Y por el otro, el prefecto, Sexto Afranio Burro. Tanto Seneca como Burro tenían experiencia, y entonces, al principio, el gobierno de Nerón arranca espectacular. Pero desde el vamos se van a empezar a ver problemas, porque las figuras de los asesores de Nerón eclipsaban totalmente a la madre del emperador, a Agrippina. Y Agrippina buscaba tener mucha más participación, inclusive a costa de violentar los protocolos imperiales. Y entonces, desde el principio del gobierno de Nerón, se va a empezar a generar una rivalidad entre la madre del emperador y los asesores, sobre todo Seneca. Ahora bien, este conflicto va a empezar a trasladarse a la vida de Nerón, porque para empezar, su círculo de asesores va a empezar a ponerlo en contra de su madre, y por otro lado, su madre empieza a relacionarse con personas que no eran, digamos, de la preferencia de Nerón. Un ejemplo de esto es la relación cercana que Agrippina tenía con Claudio Octavia, la esposa de Nerón. Porque Nerón, que argumentaba no estar conforme con su matrimonio, empieza a hacerle infiel a su esposa con la liberta Claudia Actea. Y cuando su madre, Agrippina, se entera de esto, primero intenta que su hijo detenga la infidelidad, pero cuando no lo consigue, se acerca a Claudio Octavia. Se iniciaba formalmente la rivalidad entre Nerón y su madre Agrippina, una rivalidad que va a tener muchísimos matices y que va a terminar de manera trágica. Parece ser que Agrippina se arrepentía de haber posibilitado el ascenso de su hijo como emperador, y entonces, de manera poco discreta, empieza a buscarle un reemplazo. El primer candidato era el hijo natural de Claudio, británico, que en el año 54, el mismo año del ascenso de Nerón, llega a la mayoría de edad. Obviamente Nerón, desde el principio, lo consideraba como un rival potencial, como una amenaza. Sin embargo, esta situación escala enormemente cuando Agrippina empieza a acercarse al hijo de Claudio. Y entonces, dando muestra de lo que va a ser su carácter, el resto de su gobierno, Nerón manda envenenar a británico, que fallece en febrero del año 55. Después de la muerte de británico, la alianza entre Agrippina y Claudio Octavia se formaliza. Y entonces, Nerón decide expulsar a su madre de la residencia imperial. E inmediatamente empieza a expulsar de la administración a todos los asesores que respondían a Agrippina. Y acá es donde Nerón va a intentar empezar a hacerse con el control efectivo del gobierno romano, porque hasta el momento era emperador solamente en nombre y el gobierno estaba a cargo de Seneca y Burro. Nerón acusa públicamente a Seneca de tener una relación con Agrippina y de malversación de fondos. Y también acusa a otros asesores cercanos de estar llevando a cabo conductas ilícitas. Y si bien todos son perdonados, se van a terminar alejando del emperador, quedando a cargo de ciertas cuestiones de la administración del gobierno. Pero nada más. Al margen de todo esto, en Roma por ahora iba todo medianamente bien. El único gran problema que hay es que en el año 58 se da inicio a un conflicto con el Imperio Parto, específicamente por el control de Armenia. Sin embargo, por ahora esto no era una preocupación mayor para Nerón, y lo que sí lo era, era quién iba a ser su próxima amante. Es así que ese año inicia un nuevo romance, esta vez con Popea Sabina, esposa de su amigo y futuro emperador, Marco Salvio Otón. Parece ser que Nerón no estaba conforme con la situación y pretendía casarse con Popea Sabina, pero no podía, porque es por el impedimento de su madre. Y entonces, en el año 59, Nerón manda a matar a Agrippina. Pero por ahora, los romanos, más allá de todos estos conflictos en el interior de la familia imperial, no se estaban dando cuenta de mucho, porque el gobierno, más allá de que Nerón hubiese hecho de todo para alejar a sus asesores, seguía estando en manos de Seneca y Burro. El problema llega cuando en el año 62, Burro muere. Nerón, envalentonado por la desaparición de uno de sus dos asesores principales, que gobernaban de facto, aprovecha y vuelve a acusar a Seneca de malversación. Esta vez, Seneca, cansado de los vaivenes de la política imperial, decide retirarse de la vida pública. Ahora Nerón por fin estaba solo y por fin podía gobernar el imperio como quisiese. Y obviamente aprovecha este nuevo poder para satisfacer sus propios deseos de su vida privada. Para empezar, decide deshacerse de su esposa y acusa a Claudia Octavia de esterilidad, divorciándose finalmente de ella. Pero parece ser que esto no basta. Y entonces Nerón y Popea Sabina deciden también acusar a Claudia Octavia de adulterio. Nerón llega a decir que Claudia Octavia había abortado para ocultar su adulterio, lo cual era ilógico porque acababa de acusar a su ex esposa de ser infértil. Pero esto no detiene a Nerón, cuyas preocupaciones obviamente no salían de su vida privada. Parece ser que Popea Sabina y Claudia Octavia habían sido rivales durante los últimos años. Y entonces ahora Popea Sabina, con Nerón a cargo del imperio, daba rienda suelta a todo tipo de estrategias para desprestigiar a su rival. Y con esta acusación específica, le da a Nerón la excusa perfecta para exiliar a su ex esposa. De hecho, Nerón va mucho más lejos y termina ordenando al prefecto pretoriano que torture a las sirvientes de Claudia Octavia para conseguir una declaración de que efectivamente Claudia Octavia había tenido un amante. Pero parece que no lo puede conseguir. De todas maneras, Nerón exilia a Claudia Octavia. El problema es que Nerón no había calculado más allá de lo que pasaba en su palacio, porque el pueblo romano quería mucho a Claudia Octavia. Y entonces, cuando Nerón no solamente se divorcia de ella, sino que también la exilia, empiezan las protestas en la ciudad. Sin embargo, Nerón no solo no va a dar el brazo a torcer, sino que va a redoblar la apuesta. Y cuando Claudia Octavia llega a la isla de Pandateria para cumplir con su exilio, es asesinada por hombres del emperador, muriendo el 9 de junio del año 62 a la edad de 22 años. Ese año va a ser para Nerón el punto de inflexión. A partir de este momento termina formalmente el periodo del buen gobierno de Nerón y empieza el momento de la decadencia y de la locura política. Este es el año en el cual Nerón inicia su disputa política con el Senado. Pero no es una disputa política tradicional, porque Nerón directamente resuelve la cuestión, mandando a ejecutar a muchos de sus enemigos políticos. Además, pone formalmente fin a la noción del Senado fuerte que se había instalado desde el gobierno de Claudio y empieza a adjudicarse muchas prerrogativas senatoriales. Los senadores, viendo que todos los opositores a Nerón eran eliminados uno a uno, empiezan a organizarse, se empezaba a gestar la conspiración de Pizón. Nerón por ahora seguía bastante despreocupado ejecutando enemigos políticos a diestro y siniestro. Y esto es algo que continúa en el año 63. Ese mismo año nace y muere su única hija, Claudia, que había tenido con Popea Sabina. Ahora bien, en el año 64 va a ocurrir uno de los eventos más infames del gobierno de Nerón, el famosísimo incendio de Roma. El fuego se inicia como salido de la nada y rápidamente se expande por una gran superficie de la ciudad. Dura cinco días y en ese tiempo se lleva cuatro de los 14 barrios de la ciudad y otros siete quedan muy dañados. Los historiadores antiguos afirman que el incendio había sido intencional y los sospechosos son dos. Por un lado, Tácito culpa a un grupo de cristianos, pero por el otro, Suetonio y también Dion Casio afirman que Nerón había causado el incendio, porque pretendía reconstruir a Roma a su gusto. Nerón había realizado numerosas reformas edilicias, había realizado sobre todo construcciones de teatros de estilo griego, porque antes, inclusive, que como un emperador, se veía a sí mismo como un artista. La cuestión es que, al margen de quien haya iniciado el incendio, sabemos que Nerón aprovecha esta situación para efectivamente realizar nuevas construcciones a su gusto. Es este el momento en el que inicia la construcción de la famosa Domus Aurea. Y también, después del incendio de Roma, Nerón empieza una intensiva persecución de los cristianos de la ciudad. Nerón buscaba realizar todas sus reformas edilicias bastante rápido, y para esto necesitaba fondos. ¿Y cómo planea conseguir los fondos? Elevando los impuestos. Esto va a catapultar muchas de las posteriores revueltas del final del gobierno de Nerón. Acá hay que hacer un análisis bastante interesante. Nerón es un gobernante que prácticamente no tiene conflictos externos. Hay un conflicto con el Imperio Parto en el año 58, este conflicto se reanuda en el año 62 y termina con una solución diplomática. Pero las legiones de Roma no se movilizan prácticamente para combatir contra pueblos extranjeros. Lo que sí hay, por otro lado, son muchos conflictos internos. Ya en el año 60 había habido una rebelión en Britania, la famosa rebelión de Búdica, que es rápidamente derrotada. Pero esta no va a ser, ni por asomo, la única rebelión dentro del gobierno de Nerón. Para empezar, en el año 65, finalmente el Senado decide actuar y se da inicio a lo que se llama la conspiración de Pizón, que tenía como objetivo liberar al estado romano del tirano y reinstaurar la república. El tema es que la conspiración es descubierta antes de que se lleve a cabo. Y entonces son eliminados una buena cantidad más de enemigos políticos de Nerón. Entre ellos, Séneca, que reconoce haber hablado con los conspiradores. Y entonces Nerón lo obliga a suicidarse. Ese mismo año parece ser que un día Nerón vuelve borracho a su casa y patea a Popea Sabina en el vientre. Sabina estaba embarazada y sufre un aborto instantáneo y también muere. Al año siguiente, Nerón se casa con su tercera esposa, llamada Estatilia Mesalina. Y ese mismo año se da inicio a un nuevo conflicto dentro del imperio. Hay una nueva disputa entre griegos y judíos. Ahora no en Alejandría, sino en Cesarea, en Judea. Y ahora no estaba Claudio para dirimir la disputa. Parece ser que los griegos de Cesarea hacen un linchamiento de judíos. Y también parece ser que la guardia romana no hace nada al respecto. Y encima, después se descubre que funcionarios romanos habían estado robando parte del tesoro del Templo de Jerusalén. Y entonces estalla la revuelta, dando inicio a la Primera Guerra Judeo-Romana. Esta no era ni de cerca la única mala noticia en el imperio, porque al año siguiente, en el año 67, Cayo Julio Windex, gobernador de la Galia Lucdunensis, se revela contra Nerón, a causa de la política fiscal del emperador. Nerón envía a Lucio Virginio Rufo, gobernador de la Germania Superior, a sofocar la revuelta. Y entonces Windex pide ayuda a Galva, gobernador de la Hispania tarraconense. De todas maneras, el encuentro entre Windex y Rufo se da antes de la llegada de Galva. Y parece ser que al principio se ponen de acuerdo. Hay que derrocar a Nerón. Sin embargo, por algún motivo, las tropas de Rufo no entienden la jugada de su comandante y al ver al ejército de Windex, lo atacan y lo masacran. Windex se termina suicidando, pensando que Rufo lo había traicionado. Galva, por su parte, ya estaba en rebelión abierta desde antes de la lucha entre Windex y Rufo. Y protagoniza una breve guerra civil contra el emperador. Nerón declara a Galva como enemigo público. Sin embargo, esta situación se termina revirtiendo porque el 8 de junio del año 68 es Nerón el que es declarado enemigo público y Galva es elegido como emperador por parte del Senado. Nerón intenta arreglar las cosas para huir a Egipto, pero los pretorianos se dan vuelta y le niegan la huida, forzándolo a suicidarse. Sus famosísimas últimas palabras son ¿Qué artista muere conmigo? De esta manera, llegaba a su fin el gobierno de Nerón. Y también llegaba a su fin la dinastía Julio-Claudia. El tirano había caído. Sin embargo, esto para Roma todavía no significaba estabilidad. Porque a partir de este momento, inicia un periodo de completo caos. Pero eso es tema para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá, no se olviden de suscribirse al canal, tanto en Spotify como en YouTube. Si quieren participar, si tienen alguna pregunta o tienen algo para decir, pueden escribirme un comentario en los comentarios de YouTube. O también pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja de barbarroja.gmail.com Y por último, si quieren apoyar al podcast, pueden transformarse en miembros del canal en YouTube. O también pueden realizar un aporte mensual en Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barbarroja de Barbarroja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube. O bien podés mandar un mail a labarbarroja de barbarroja.gmail.com Hasta la próxima.